Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Pues el video de hoy se va a tratar de Sigue la historia ¿En qué consiste el juego? Bueno, el juego trata de que vamos a hacer una historia Con... es de una palabra, ¿no? Con una sola palabra cada quien El que la repita más veces La misma palabra o... ¿Cómo se puede decir? El que la repita y... El que diga algo que no... No concuerde en la historia Le va a dar una mordida a este chile Había Una Perro Que Comía Comida De gato Ay, qué medo Tu mordidita Ah, bro Morde el chile Morde el chile, güey No dijeron cómo, eh No, sigue, güey Es más, es así No, de poquita ¿Me dice si pica? Para mí sí, todo No, es que yo tengo una regadita Pero es que él no come picante, güey Nada de picante, güey Lo máximo que como de picante es la buffalo Y ni pica Ya Bueno, ahora comienzas tú Porque perdiste, güey Vale Era Una Ves Un Lobo Corrió Ya no concuerda ¿Qué? Sí, güey Había una vez Un lobo Había una vez Corrió ¿Corrió? No No, no No, que no No, que no ¿Tú ves, no es a qué? Un lobo Corrió No, también más No, que no es así Miguel, no es que le Le corte No No, no, mami No, porque el deli está chueco Y el mío está gordo No, mira, no seas payaso Y recto A ver No, no, güey No, no, güey No, güey No, pero cuando lleguemos No, güey A mí ya me picó Ahí, güey No, mami Yo tengo una raja Ahí te lo guardé No, chita, cabrón La Bici De Cleta Era Un Perro No, mami No, hombre Otra mordida Era un Perro La bici De Cleta Era un perro Aguanta, güey No, no, güey No, no hay agua Y si se te acaba otro Sí No, güey Yo acá le metí dos mordidas No, ni le mordes Es que tengo una dormida acá Mi casa va a dormir Y yo que tengo una ragada No, 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 no Las venas No las heches de mi cama Agüe Ay Voy por agua, perdón No, no, no No Tu chile Lo estás comiendo También te lo estás comiendo Otra cosa Era Era Un Gato Montes Que Comía Pepinos Ah Y También Galletas Pero Se Murió De Tanto Tragar Galletas No, el agua repitió Sí, sí, ya repití Pero eso sí se puede No, siquiera que no podíamos repetir Es una historia Obviamente Se puede repetir Dijimos que repetir Si la repites Luego, luego La segunda, sí Bueno, ya Y Una Dos Quedó Muy Una Dos Muerto Muy Muerto No 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 Muy muerto Quedó Muy muerto Muérdele, güey Muy estirado Muérdele La Arrugada Está muy largo No mames Eché a la mitad, güey No le dije Muerte En la mitad Está Llorando Bueno, había Una De Un Gato Ya gato mucho Que Comía Papas Pero Sí Cayó Al Mar Nadó Al mar Nadó No Al mar Nadó Había una vez un gato que se cayó al mar Nadó No Es que tú estás diciendo Refiriéndote Al mar Nadó O sea, como que falta Al mar Y Nadó Otra cosa Nadó Otra Mase A poco sí, güey De veras, güey Me pinté las uñas No Al rato Más Donde le pique las patas No, güey Ya Ya, de volar Debería mucho en la mamada Yo lo que siento Que pique es cuando Tuve, ¿no? El Maestro Se Una Dos Cayó Del Segundo Piso Que Tenía Una Dos Una Piso Muy Mal Hecho Y Se Una Dos Partió En Tres Una Dos La La Pierna No No Están todos Squish Llegó a cuatro Están todos Menos, güey No, pues yo Nada más llevo una Dos Más Más Ay, no me hiciste un chingo No, mames La Pierna Es que Te enfocan la cámara Su Cara Bueno, güey No, mames No ¿Para qué dices la pierna? Yo Soy Messi Ahí Uno Dos Cristiano Se fue Al Partido Una Dos Con Su Novia Que Jugaba Pug 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 no es una palabra Sí Dije Dije Están Escuchando Un Pug No, mames No Sí Vamos Como rapeando Con rima Tiene que rimar La palabra La Jefa Del Monstruo La Jefa Del Monstruo Dijo Hoy, una, dos, con, arco, la, la, ya te equivocaste, dijiste lo mismo que, otra vez, otra vez, la, marco, otra vez, otra vez, una, dos, tres, un piso, la, la, nalga, ah, perdón, pedorra, del, Nacho, apesta, como, un rancho, un rancho son las palabras, ahí tenía que rimar wey, como un, apesta, como, apesta, como, apesta, como, pero dijiste dos, sí, ya sé, un apasto, Bueno, amigos, nos, despedimos, nos, vemos, en, el, otro, video, suscríbete, y dale, al, i, dale, like, Bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy, espero les guste, no se, no se olviden de darle like, suscribirse, darle a la campanita, y seguirme en todo, y seguirme en todas mis cuentas, nos vemos en un próximo video, adiós. ¡Suscríbete!